Hola, mi nombre es Juliana Lozada, soy caleña y voy a representar a Colombia en la modalidad de tenis de mesa en los Juegos Panamericanos Junior 2021. A sus 16 años y con este swing, Juliana se ganó un cupo fijo para los próximos Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Empecé con los niños de iniciación y luego cuando empecé a hacer los golpes básicos se dieron cuenta que tenía talento y ahí empecé a viajar. Lo más bonito es verla crecer como persona, ver de su disciplina, ver que ella también le ha puesto amor a lo que hace. Al ver lo que ella hace y hasta donde lucha por llegar a donde quiere, eso es un orgullo muy grande para uno de paz. En vacaciones, entre en la doble jornada y cuando no estaba tan bien, para poder clasificar y también hacía una fuerte recuperación. Durante todo su proceso como deportista, Juliana ya tiene claro que el tenis de mesa es parte de su presente y de su futuro. Mi sueño yo creo que como muchos deportistas es poder llegar a unos olímpicos y poder estudiar, becar en una universidad con el tenis de mesa. Esta meta merece un corto pero claro mensaje. Primero haga las cosas con humildad, que le entregue eso a Dios y que se goce lo que está haciendo.